Muy buenos días, estimados y estimadas. Bienvenidos a esta Semana Santa 2021. La Semana Santa es la así llamada Semana Mayor, porque condensa en ella todos los misterios principales de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Por eso nosotros queremos acompañar al Señor Jesús en este itinerario para nuestra salvación. Acompañarlo en el Día del Jueves Santo, cuando lava los pies a sus discípulos, este Día Viernes Santo, donde Él se entrega por nosotros en la cruz. Queremos contemplar el silencio de la tumba vacía. Y por último queremos contemplar y alegrarnos por la resurrección del Señor Jesús este próximo día domingo. Bueno, el día de ayer hemos comenzado esta Semana Santa con el Domingo de Ramos, en la entrada de Jesús al Jerusalén. Por eso los invito a que podemos escuchar esta palabra de Dios, del Evangelio según San Marcos. Se acercaban a Jerusalén por Bethphagé y Betania junto al Monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea del frente y cuando entren encontrarán un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué lo hace, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Ellos llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó en él. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros contadas con ramas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David, Osana en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En este día domingo Jesús ha entrado a Jerusalén y la gente lo que hacía lo aclamaba con palmas. Nosotros no solamente queremos acoger y recibir al Señor en Jerusalén, sino que sobre todo podamos decirle, Señor, entra en mi vida y entra en mi corazón. Ayúdame a caminar en las dificultades que voy viviendo. Te doy el paso en mi vida. Entra en mi corazón. Pidámosle entonces al Señor que nos acompañe en esta Semana Santa para que sea una semana significativa para cada uno de nosotros y nuestra familia, que será distinta. Las áreas de evangelización de cada colegio nos irán acompañando con distintas iniciativas. Atrévete y vive esta Semana Santa de forma distinta. Recibamos la bendición del Señor. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día y una buena Semana Santa.